Las enfermedades. Convivimos con los microbios diariamente, pero contrario a lo que se piensa, no todos son dañinos para nuestra salud. Para aclarar las dudas y mitos en torno a estos organismos, Livia Herrero, docente e investigadora de la UCR, publica el libro Descubra su relación con los microbios. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo se transmiten las enfermedades, cómo se excretan los patógenos, por dónde, y entonces así saber de qué cuidarnos, ¿verdad? En vez de estar embarrándonos de alcohol cada cinco minutos, tener el cuidado de cuando vayamos al baño, a un baño público, pues sí hay que lavarse las manos, ver qué se toca. El libro está inscrito en un lenguaje bastante sencillo y trata temas como los tipos de microbios, su transmisión, hábitat y la aparición de nuevas enfermedades. Una de sus particularidades es que usted puede empezar a leerlo por el capítulo que desee, sin interferir en la comprensión. Es un libro para dudas, ¿verdad? Que si, qué pasa con tal enfermedad, o cómo aparecen las enfermedades nuevas, por qué aparecen ese montón de enfermedades nuevas raras, de qué depende, qué pasa con el exceso del uso de los antibióticos. Su novedad son el diseño e ilustraciones en acuarela de Jorge Delgado, egresado de diseño gráfico de la UCR, que le brinda un aporte visual al contenido. Esta publicación puede adquirirse de forma impresa o digital en la tienda www.amazon.com.